Vamos todos a Belén que llegó la Navidad Vamos a ver al niño Dios que está en el portal ¿Y qué pedirte Jesús en esta Navidad? ¿Qué regalo pedirte? Queremos pedirte que nos sintamos más amados por ti Que sintamos esa mirada pura, hermosa Con que tú nos miras a pesar de nuestros errores, de nuestros defectos ¿Para qué Jesús? Para que nosotros al sentirnos amados por ti Pues nosotros también miremos a los demás con misericordia, con bondad Sin exigirles tanto, sin criticarles tanto Que esa misma mirada, esa misericordia tuya, vivida en nuestro corazón La podamos experimentar hacia los demás Por ejemplo, hacia la esposa, hacia el esposo, hacia los hijos, hacia los vecinos Que no estemos exigiéndonos tanto Que no sigamos haciendo brotar lágrimas en los ojos Primero de nuestros familiares y en los ojos de los demás Eso es lo que queremos pedirte Jesús Para que vuelvan a brotar las sonrisas, los abrazos en las familias No solo en esta Navidad, sino para siempre Amén, amén, amén La natividad 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 Natividad